Un total de 1.094 balseros llegaron al territorio de los Estados Unidos tan solo en el mes de noviembre. Esta cifra refleja un éxodo que no se detiene y que los cubanos buscan cualquier vía para escapar de la isla. Y lo hacen precisamente, el que tiene el dinero lo hace en un avión. El que tiene la posibilidad hace toda la ruta de Nicaragua. Pero los cubanos, que no tienen esa oportunidad, pues buscan de cualquier manera llegar al territorio de los Estados Unidos ante el desespero de vivir en un país que sencillamente es un estado fallido bajo una dictadura. Los números de los balseros que han llegado, que han tocado tierra en el territorio de los Estados Unidos, son impresionantes. Yo quiero mostrarles primero las imágenes que la patrulla fronteriza reveló hace tan solo unas horas de un nuevo grupo de balseros que llegó al territorio de los Estados Unidos. Se trata de 15 migrantes cubanos que llegaron, que tocaron tierra en los callos de la Florida a las 5 de la mañana, precisamente en el amanecer del día de Navidad. 15 migrantes cubanos que llegaron en esta embarcación lo hicieron por la zona de Colony Beach. Ellos habrían salido, según informan las autoridades, desde la región de Matanzas. Le pongo esta foto para que ustedes vean nuevamente un grupo de 15 balseros. Le pongo las imágenes para que ustedes sepan quiénes, o sea, porque muchas veces los familiares me dicen, quiero saber, quiero que me des detalles de la llegada de mis familiares. Y entonces, aquí les pongo estas imágenes de este grupo que llegó en esta embarcación que tenía con la bendición de Dios escrito y con la bendición de Dios llegaron sanos y salvos en un recorrido que sabemos ha costado múltiples vidas y que las autoridades siempre lo alertan. No hagan este viaje. Cuando. Cuando vemos los números, cuando vemos los números que la patrulla fronteriza ha revelado, nos damos cuenta de esta cantidad. Mil noventa y cuatro balseros cubanos fueron procesados en el mes de noviembre. Mil noventa y cuatro. Si ustedes se dan cuenta, tan solo en el mes de noviembre de estos mil noventa y cuatro, supera a todos los que entraron en el año dos mil veintiuno, todos los que entraron en el dos mil veinte cuatrocientos veintiocho. Y ya en tan solo dos meses, faltando diez meses del actual año fiscal, estamos casi superando todos los que llegaron en el año dos mil veintidós, que fueron dos mil novecientos ochenta y cuatro. A esos mil noventa y cuatro, usted le tiene que sumar los más de tres mil setecientos veinticuatro balseros que han sido interceptados en alta mar. Cuando usted suma esto, le da, le da que casi unos cinco mil balseros o llegaron o fueron interceptados en alta mar, sin contar desgraciadamente con el número de balseros que hay desaparecidos. Esto llega también en el momento en el cual pues el régimen cubano informó que como resultado de la correcta aplicación del acuerdo migratorio vigente entre Cuba y Bahamas durante el año dos mil veintidós han retornado a nuestro país de manera segura. Seiscientos cuarenta y cuatro migrantes irregulares cubanos que arribaron a territorios bahamés de manera irregular. Seiscientos cuarenta y cuatro migrantes que han sido retornados desde las Bahamas a Cuba. Ahora, la noticia también que se daba hace tan solo unos días por parte del régimen cubano es que hay actualmente ciento veinticinco migrantes cubanos detenidos en las Bahamas que van a ser enviados de vuelta a Cuba en los próximos días y semanas. Cuando usted vuelve a sumar este número de tres mil setecientos veinticuatro que fueron interceptados por la Guardia Costera Norteamericana, le suman mil noventa y cuatro que han llegado aquí, los seiscientos cuarenta y cuatro. Usted se da cuenta que hay más de seis mil cubanos que se han lanzado al mar, que al menos se han contabilizado. Estamos hablando de un desastre que se vive en Cuba, de un éxodo que el cubano busca cualquier manera, cualquier forma para escapar. Y usted me va a preguntar, bueno, Daniel, ¿y qué sucede con el balcero que toca tierra en los Estados Unidos? Bueno, el balcero que toca tierra, como lo hicieron estas personas, pues llevan un procesamiento similar al que cruza por la frontera. Usted va a ser procesado por la patrulla fronteriza, va a ser enviado a un centro de detención. En este centro de detención usted puede salir con un milos veintea, puede salir con un parón. Lo hemos hablado con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Hay muchos que salen con una expulsión expedita. De eso tengo un video hablando con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Así que son múltiples las avenidas. Pero evidentemente, evidentemente, ahí lo que puede, la gran mayoría va a ser liberado de estos centros de detención, como mismo sucede con el balcero, perdón, con el migrante que cruza por la frontera de los Estados Unidos. Mientras esto está sucediendo, mientras los balceros están llegando también, yo quiero mostrarles algo. Vamos a leer algunos de sus comentarios y les voy a mostrar este otro video. Antonia, feliz Navidad y próspero año nuevo. Tremendo, los cubanos escapan por cielo, tierra, por donde sea posible. Tirarse al mar en el invierno es un suicidio. Para muchos cubanos el suicidio es quedarse viviendo en Cuba, teniendo la oportunidad de escapar. Dice Jenny, el tema de los balceros es bien triste. Mis más sinceros respetos para ellos. Tienen una valentía infinita. El desespero es tan grande que no le temen al peligro del mar. Ojalá todos los logren. Ojalá yo como ciudadana que pago impuestos y contribuyen a este hermoso país. Quiero apoyo que todo quiero. Quiero y apoyo que todo el que entra a USA de forma ilegal sea deportado de inmediato, sea cubano donde sea, así de simple. Bueno, Nilda, déjame decirte así de simple. Me encanta cuando aparecen este tipo de comentarios. Tú eres ciudadana, pagas impuestos y contribuyes a este hermoso país. Pues bueno, yo te agradezco que tú pagues tus impuestos porque es tu deber, ciudadano. No hay que no hay que ponerte una medalla por eso. Es tu deber pagar los impuestos. Contribuyes a este hermoso país. Me parece fantástico que contribuyas, pero me parece fantástico también que conozcas un poquito de ley. Y la ley dice que toda aquella persona que entre el territorio de los Estados Unidos, que llegue al territorio de los Estados Unidos, tiene derecho a solicitar el asilo político. Si tanto te gusta este país, si tanto adoras este país, si eres ciudadana de este país, no solo se trata de abogar por lo que tú crees que es lo mejor. Se trata también de conocer las leyes. Se trata de aplicar las leyes porque lo que hace grande este país es la aplicación de la ley. Es que es un país donde hay un estado de derecho que tú te puedes creer que estás a un nivel superior porque eres ciudadana y porque pagas tus impuestos. Bueno, yo tengo montones de conocidos, montones de personas cercanas que no son ciudadanos y pagan sus impuestos porque es un deber que tienen y también están apostando y contribuyendo a este hermoso país. Me parece que no puede haber un espacio jamás para algo que viole la ley. Y la ley de los Estados Unidos dice que esa persona que entra tiene derecho a solicitar el asilo, tiene derecho a un debido proceso y como tal hay que respetarlo. Te puede gustar o no. Si no te gusta, vota por políticos que cambien estas leyes. Pero es parte, Nilda, del objetivo de vivir en esta sociedad. Nilda, ¿y por dónde llegó usted a América? Daniel, Nilda es una inhumana. Qué triste que existan personas como ella. Yo creo que al final, Jenny, todos debemos estar de acuerdo que hay personas que no merecen estar en este país, que vivir en este país, si usted no nació en este país, y esto nos pasa a los inmigrantes, sea ciudadano o no, es un privilegio enorme y es un privilegio que hay que cuidar. Pero de ahí a que usted quiera pasar por encima de la ley, de ahí a que usted crea que el imperio de la ley es lo que determinas tú, porque ya tú eres ciudadano y estás en un nivel superior, funciona totalmente distinto. Y yo sí abogo siempre porque se respete la ley. De la misma manera que debe, que debe el que viola la ley. Eso siempre se los digo aquí. Si usted entra ilegal a los Estados Unidos, usted está violando la ley y hay una penalidad por eso. Y usted debe, debe entender que se debe aplicar la ley. Pero como mismo se debe aplicar la ley, si usted la viola porque entró ilegal al territorio de los Estados Unidos, hay que aplicar la ley que usted tiene derecho a un asilo político. Y son tan sencillos como eso.